El rincón de las estrellas 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 Muchos animales Me interesó lo de dormir Con el slip El perfumito Esa parte es la que más me gusta Pero ponerse perfume para dormir Me interesa saber cómo duerme la gente ¿Vos dormís desnudo? No Vos Cuando duermes solo El remerón El remerón y el soquete No El gorro con pompón No El gorro con calzones Como verme todo el mundo No sé nada por decir en este programa Hablamos del baño Ya está Y es el primer programa No Hasta el año que viene La próxima vez que vengas Te vamos a hacer preguntas Yo me voy a comportar Y no voy a preguntar Bueno Eh Ningún problema eh ¿Qué? Contanos cómo podemos hacer Para ganar dinero jugando con vos Bueno Hay que tener primero mucha suerte Bien Porque esto es Y mucha cabeza Porque es un juego De mucha Ingenio Bien Inteligencia Bien La carrera la verdad que está buenísima Nos divertimos un montón Vamos a la calle con la gente Que va ahí transeúntemente caminando Duplica ¿No? No está perfecto Transeúntemente caminando Hay que googlear Bueno y Los agarramos Y está buenísimo Porque juegan por platita Así que se van todos contentos Pero se dan el acto La plata gano Y me la llevo en el acto En el acto señor En efectivo Pará y ustedes salen con patodicas O algo porque andan con la guita ahí No Nosotros nos la revancamos Se la revancamos Cualquier cosa lo agarran entre todos La revancamos La revancamos Bueno bueno Así que si me ven No me pidan plata viejo Claro Si no estamos en las cámaras Es porque él está caminando Puedes el de la guita Claro Claro Pero tengo Sí Tengo también Tengo para mostrarte Vamos a ver Mago Estamos acá de nuevo en el parque Tomando un poquito de sol Y aprovechando este día maravilloso Para jugar con nuestros invitados A ver quién se lleva los 200 pesos Vamos a presentarles A nuestro primer participante de hoy ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Nombre? Cristian Jiménez Cristian Jiménez ¿De dónde eres? De Colombia Porque traemos participantes De todas partes del mundo Acá Somos así Aquí en Puckers Ford ¡Oh oh oh oh! ¡Oh oh oh oh! ¡Muida eh! Ahí estamos ¡Le arranque no vas! The arranque no vas Te di una cosa te lo dije Te lo dije Vení para acá Te lo adivino ¿Cuál pesa más? Adivinás y seguimos, ¿eh? Te podés ganar 200 pesos. Para mí el masito. No me toque la... Ah, bueno, bueno, perdón, perdón, perdón. Acá hay problemas sindicatos. Bueno, el mazo. Tenemos mazo, tenemos unos auriculares, tenemos un adaptador. Bueno, vamos a empezar. Los que no elegimos. Dale. El adaptador pesa 17 gramos, 16, 15, 15 gramos. Adelgazó, parece que está calo. Nuestros auriculares pesan 13, 15, 16 gramos. Y bueno, no sé, parece que ya está todo dicho. 80 y 2 gramos. Bien. Vamos todavía. Vamos para acá. Sigamos. José me tiene que invocar una de las bolas en uno de los agujeros de allá, arrastrándola cual boliche tipo mini golf, ponele. Y ya con eso nos vamos atrás. Queda uno y 200 mangos. Casi cruzados y adiviná la llave del coche. Dale, dale. ¿Arrancamos? Sí. Dale. Pasito. Pasito, sí, es como engañoso. ¡Upa! Vamos, José. ¡Uh! Última chance para José. Sí, claro. Venga para acá. Sí, eso sí. Me tenés que indicar dónde está un país que te voy a decir ahora y tenés 20 segundos. Dale. ¿Sí? Es un país donde no hay estaciones saludables. Te estoy dando una pista. ¿Dónde está Egipto? Es el continente primero. Sí, sí, malísimo. Que no es América para mí. No, no, no. Que no es Europa para mí. No, no, es África. No, dale, pero buscá. Por favor, que lo estoy viendo. ¡Claro! Ahí está. ¿Acá está Egipto? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Usted lo vio? Si no lo vio, se lo perdió. Pero yo lo vi. Sí. Si elegís la llave correcta, hay cuatro posibilidades. Sí. Abrimos la cajita y 200 mandos al bolsillo. Uno, dos, tres, cuatro. Y vamos con la uno. Vamos con la uno. Llave número uno. ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Bueno, bueno! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Pero decime! ¡Me cacho bien! ¡Tremenda! ¡Tremenda la intriga! ¡Se ganaba todo eso! ¡Oh, Dios! ¡Pero mismo! Escuchame una cosa. Porque si yo te encuentro ahí en el parque, ahí en Palermo, quiero ganar, ¿puedo practicar en mi casa los juegos? ¿Qué tengo que hacer? Sí, voy a practicar. Mire, esto es un juego de postas. Ok. Si no gana uno, no pasa a la otra. ¿Se entiende? El eliminatorio. Ok. ¿El primer juego, de qué se trata? Tiene que enfocar unos aros en unos bolos. Muy bien. ¡Unos pinos! Se puede entrenar tranquila. Hay que entrenar en casa. De última, ponés botellas. Ponés unas botellas. Sí, con un aro. Ok. La próxima le enseñamos a armar su propio aro. ¡Claro! ¿Cómo hacerlo en casa? Cortado en casa, como un frisbee, etcétera. Eso, muy bien. O sea, dopo. ¿Dopo? ¿Y pero qué? ¿Un con uno? Uno con uno me alcanza. Ah, vaya, estamos bien. No, 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 somos muy... Perfecto. Uno está perfecto. Y después nos vamos a el peso. ¿Peso? El peso más alto. Ajá. Yo le... Tengo que hacer un anuncio. Ah, a favor. Porque esto es así. Usted tiene que elegir, digo, para que cuando me cruce tenga cuidado. Usted tiene que elegir cuál de tres elementos pesa amar. A veces hay cosas que son medias amorfas. La morfo cuesta que... El amorfo es confuso. Me han puesto algún cálculo que le han retirado de alguna vesícula a algún productor. ¡Epa! Ay, por favor. Muy bien. Después de lo del peso más alto. El peso más alto, si usted me gana ese, me va al... Tiene la bola en el hueco. Que en boca. Y no es fácil. No es nada fácil. Porque el muchacho este se le fue por el medio, se le fue por un costal. La última recién invocó. Y una sola también hay que invocar. Porque es engañador. ¿Uno solo hay que invocar? Es más fácil invocar la del productor que pasa por atrás. Sí, claro. Que se usa cámara que al agujero. Pero, ¿con uno solo está bien? Todo uno. Todo uno. Somos poco pretensivos. Y después, adivinar la llave. No, el país. Ahí viene la prueba de M.M., la mente. Ay, ay, aquí. Así que estudiar geografía, viejo. Estudiar, chicos. Me tenés que buscar un país en el globo terráqueo en 20 segundos. 20 segundos. Bien, fácil. Perfecto. ¿Y después sigue? ¿Por qué después por último? Lo difícil de ser de esos países es que tiene mucha consonante. Ah, canchapka. Claro. Esa es lo difícil. Ese canchapka lo tenemos por el teléfono. Y después la llave. Claro. ¿Qué es un homenaje a quién? ¿A quién? Charatatatá. Exactamente. Claro. Bien. Muy bien. Vamos con loco. Y si se abre, se lleva la guitarra en efectivo. Chacacha. Ahí. Bueno. Sí, instofacto. Escuchen una cosa. Nos tenemos que ir, pero aparentemente la producción tiene una sorpresa para nosotros. Para nosotros. No sé. Sí. Sorpresa. ¿A todos? Sorpresa. ¿A todos? ¿A cámaras, nosotros? Para, no sé, ¿para quién? Ah, pará, me conocí con Zulma, que dice que solo llevó al control, que la próxima la dejen entrar a la estufa. Escuchame, yo le dije. Hay que hablar con él, con Federico. Yo no quiero conocer a Zulma, por favor. Yo le dije que estaba cerca, que estaba cerca. Vamos a intentar traerla. Por favor. Sale un costo de 5 mil pesos, cosa que nosotros no llevamos. Para las expensas, casi. Tiene un póster fluyo a la mano, eh, le digo. Sí, ya lo sabía. Ya me lo tiene que lo firme. Basta, Zulma, por favor, vamos a ver el tape sorpresa y ya nos vamos, amigos. Dale. Mira, mira, ahora. Lo voy a agarrar para ver. Vamos a ver, ya. Era obvio que iba a pasar eso. Era pijas. Mirá cómo queda. Acomódalo. Bien. Estime. Vamos. Esa es la música. Lo sacamos nada más. Acomódalo. 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 Bueno, pero vos tiempos... Sí, sí. Cerráme la partita ahí. Sí, me pongo acá. Acomódalo. Vamos a mostrarlo Me voy Qué saco Está río, boludo Rápido, eh Tira el acorde Mirá, contá 1, 2, 3 ¡Ay no! Vuelta 1, 2, 3 ¡Ay no! 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 4 2, 3 Quiero agradecer, obviamente, a ustedes por estar del otro lado de la pantalla y también a todo el equipo técnico que ha trabajado para que este programa vuelva a salir en su segunda temporada. Se han trabajado los feriados, no han descansado en ningún momento los chicos de técnicas, cámaras, sonido, directores, editores, etc. Así que muchísimas gracias a todos ellos, muchísimas gracias a Federico Estrada que está a la cabeza de esto y también a las autoridades del canal por confiar en nosotros y obviamente poder tener este espacio y esta segunda temporada. Segunda temporada, qué lindo, qué emoción. Muchísimas gracias, muchísimas gracias al Club Atlanta por prestarnos las operaciones. Así es. Chicos, gracias por haber venido. Por favor, cuando quieran. Yo quiero agradecer a mi familia también por prestarnos el cuadro. Yo le agradezco, sí, es verdad, Martita. Por parirte, por parirte. Por parirte también. Por gracias. Gracias, un placer estar otra vez compartiendo esta temporada contigo. Amigos, gracias a ustedes por estar del otro lado de la pantalla. Nos volvemos a encontrar mañana a las 19 horas aquí por la pantalla de Poker Sport. ¡Gol! 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 ¡Gol!